Como quisiera que mis lunes no existieran, que el reloj no amaneciera hoy Como quisiera resetear en mi la pena, y borrarme estas ganas de correr Que cuando te miro tropiezo al hablar, que como me tienes no es natural, quiero mudarme a tu corazón Mi mente juega conmigo, yo solo quiero contigo, a tu lado todo es distinto, hoy mi mundo gira contigo Todo lo que te pido es que tu te quedes conmigo, sin ti ya no es lo mismo, hoy mi mundo gira contigo Hey, 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 mi mundo gira contigo Hey, 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 mi mundo gira contigo Como quisiera juntar el sol y la luna, y hacer una locura hoy Una locura hoy Si tu supieras que sin ti no vale la pena, que sin ti mis días salen al revés Que cuando te miro tropiezo al hablar, que como me tienes no es natural, quiero mudarme a tu corazón Hey, 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 hey Mi mente juega conmigo, y yo solo quiero contigo, a tu lado todo es distinto, hoy mi mundo gira contigo Todo lo que te pido es que tu te quedes conmigo, sin ti ya no es lo mismo, hoy mi mundo gira contigo Ey, 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 mi mundo gira contigo Ey, 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 mi mundo gira contigo Sintonice tu corazón, mis latidos van en tu dirección Cuando pienso en ti, cambio mi voltaje De norte a sur me tienes Viente juega conmigo y yo solo quiero contigo A tu lado todo es distinto, hoy mi mundo gira contigo Todo lo que te pido es que tú te quedes conmigo Sin ti ya no es lo mismo, hoy mi mundo gira contigo Hey, ey, 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 mi mundo gira contigo Mi mundo gira contigo